hola amigos qué tal cómo están bueno pues ya estamos en el tutorial número de 10 ya en tutorial número 10 y con esto vamos a terminar nuestra pues nuestro curso completo de obs estudio de una manera sencilla fácil concisa y directa para que tú puedas trabajar hacer transmisiones en vivo en diversas plataformas como facebook como youtube como twitch para los gamers etcétera inclusive puedes hasta chatear con con personas tú puedes ponerte aquí y puedes estar hablando de cualquier tema hay muchas plataformas que lo aceptan así entonces obviamente pues ya depende de ti qué es lo que quieras hacer qué contenido quieras ofrecer a tus personas que te estén viendo a tus suscriptores entonces bueno pues espero que te quedes para ver esta cuestión de la música dentro de estas plataformas para que no te pongan un strike bienvenida y bienvenido seas así es amigos bueno pues la música es muy importante dentro de nuestras transmisiones ya que le dan un sentido de pues solamente a veces nos quedamos callados y ese espacio pues solamente a veces no es muy cómodo muy agradable para las personas que nos están viendo por eso es importante que si tú vas a hacer un contenido de entretenimiento de chat de lo que tú quieras coloques música de fondo puede ser un remix puede ser lo que tú quieras es importante mencionarte que de ninguna manera puedes utilizar música que pertenezca a algún artista en este caso no sé banda norteño electrónico lo que tú quieras no puedes utilizar ningún tipo de música hay música en especial que se llama sin copyright o sin registro o música de uso público obviamente si tú estás en youtube youtube te permite descargar música mira por ejemplo vamos a ver por acá ya bueno ya estamos acá no pero y me voy a hacer en grande porque me veo muy muy pequeñita entonces me voy a poner aquí este es el vídeo anterior que pusimos los overlines las todas estas cuestiones que estuvo es en pantalla son ejemplos de los ejercicios que vamos haciendo día con día entonces bueno pues dices bueno que entonces qué tipo de música puedo yo colocarle a mi transmisión por ejemplo en este caso aquí tú ves tengo música míralo y puedes monetizar tus vídeos en algún futuro o inclusive si ya tienes alguna cuenta monetizada pues no te pongan extra y cómo hacerlo bueno pues nos podemos ir aquí y acá en youtube ya te permite pues solamente yo por ejemplo tengo youtube hasta abajo pues solamente tengo una biblioteca de audio una biblioteca de audio que me permite descargar por género supongamos que queremos algún tipo de música en específico por ejemplo yo te recomiendo que si vas a querer un ambiente pues se en donde la persona no se duerma no estén así o si vas a poner vídeos de reflexiones de lo que tú conforme a lo que vayas a hacer tu contenido lo hagas por ejemplo si vas a poner algún contenido de que sea no sé no sé a lo mejor terremotos y todo eso pues solamente tienes que poner algo cinematográfico algo fuerte ambiente significa obviamente que sea pues pues que sea flu que sea casual cinematográfico te permite poner entre pues cosas que sean así como muy escandalosas muy calmas etcétera clásica como por ejemplo para los maestros pueden poner música clásica ya que obviamente la música clásica relaja country flow hay danza electrónica la mejor para los youtubers gamers que les gusta jugar feriado obviamente ahí ponen cosas ya estadounidenses ese no me gusta mucho hip hop y rap solamente para los que hagan algún tipo de reacción para este tipo de música videos etcétera jazz y blues inclusive hay para niños hay youtubers que son para niños específicos hay diferentes inclusive hay diferentes tipos de ánimos por ejemplo aquí puedes inspirador punky feliz enojado dramático calmo triste lo que tú quieras un instrumento en específico guitarra eléctrica cuerdas batería lo que tú quieras duración dices quiero uno que dura muchísimo más de cinco minutos bueno pues aquí automáticamente youtube te va a decir por ejemplo este le vamos a dar play si te das cuenta es muy calmo ambiente calmo dices pero yo necesito algo más electrónica feliz por ejemplo este de aquí te dice dance electrónica feliz por ejemplo ese me parece muy bien como para estar jugando y que no se aburran en los vacíos que haya de mi voz entonces le das únicamente descargar y en automático se descarga se llama solid.mp3 ahora dices cómo lo llevo a obs estudio bueno pues ya estamos aquí en obs estudio que vamos a hacer para traer nuestra música sin copyright de hecho también en youtube puedes descargar música sin copyright pero tienes que verificar que realmente sea música sin copyright porque si es música con copyright en automático te lo va a dar en strike ya sea en facebook o en youtube que son mucho muy muy especiales entonces qué vamos a hacer aquí yo por ejemplo voy a eliminar este de música lo voy a dar eliminar no si deseo eliminar música ya no tengo nada de música nada más vas a escuchar mi voz entonces ahora como traigo yo la música le vamos a dar aquí clic en más y posteriormente le vamos a dar en fuente multimedia puedes colocar fuente multimedia de la que tú quieras yo le voy a poner música electro no para que sepa yo bien de qué estoy hablando le vamos a dar a quien aceptar y le voy a dar en bucle para que se esté constantemente reproduciendo porque si no le pongo buque bucle perdón nada más se va a reproducir una sola ocasión y va a dejar de sonar entonces voy a ponerle bucle o puedes hacer tu remix en algún programa y juntar varias canciones y obviamente pues hacer un archivo muy grande de música para que no esté pues ahora sí que la misma canción sonando sino que sean varias canciones en el remix que tú necesites le vamos a dar a examinar obviamente se fue aquí a descarga se llamaba terminaba con light solay aquí está le vamos a dar en abrir aquí pues solamente ponemos la velocidad es importantísimo si quieres que vaya la velocidad que vaya o lo que es que vaya mucho más rápido más lento como tú quieras vale entonces sí yo lo que te recomiendo es que le des en bucle para que nunca pues se quede ese vacío de que no hay nada sonando en el fondo posteriormente le vamos a dar aquí en aceptar tú ya vas a estar escuchando la música electrónica yo no lo puedo escuchar muchas veces no nos dan la repetición del programa a los audios para que no te desconcentres entonces tú vas a estar escuchando obviamente mi voz vas a estar escuchando mi voz pero en el fondo vas a estar escuchando la música para eso sirve la música para que si yo dejo de hablar por ejemplo así mira puedes subirle a la música y puedes agregarle más efectos por supuesto a tu música como dándole clic derecho aquí y le pones en filtros aquí en filtros puedes agregarle tanto efectos como de audio yo te recomiendo que sea de audio pues eliminación de ruido expansor extensión bst ganancia por ejemplo que se escuche muy poquito aquí le puede dar ganancia invertible polaridad limitador fuerte antirruidos retardo de vídeo así crono filtros de efecto pues solamente esto es para cuando es una imagen o un vídeo entonces pues solamente como es un audio vamos a utilizar esto pues yo no te recomiendo que utilices nada porque ya en sí la música ya viene compuesta sale entonces pero si en algún momento determinado llegas a tener una música que se escuche muy despacito pues puedes ponerle este de ganancia le das a aceptar y aquí pues le subes los bebés y se va a escuchar mucho más tu música entonces pues ya sabes cómo tener una música de fondo en tu oves estudio amigos con este vídeo pues nosotros terminamos nuestra tutoriales de este programa tan importante que es vc estudio que te permite pues solamente hacer transmisiones grabaciones en diversos programas aplicaciones importantes como lo viene siendo facebook como lo viene siendo youtube twitch entre otros muchísimos programas que hay en el mercado entonces bueno si tú quieres ser creador de contenido pues ya te di los tips más importantes espero que puedas ver toda la saga de los tutoriales que hicimos el día de hoy y bueno pues que te encuentres muy contento y si tienes alguna duda pues solamente ponmela aquí en los comentarios y nosotros buscaremos alguna respuesta para darte muchísimas gracias por acompañarnos ¡Suscríbete!